Amigos, el día de hoy tenemos un gran invitado, seguro muchos de ustedes en casa ya lo conocen y le tienen mucho cariño. Estamos hablando de José Luis Ruiz, que hoy está aquí en Zed, porque es palmas, por favor. Tenemos un gran invitado de la casa de América Televisión, hoy acá por FIURA, contándonos un poquito acerca de su trayectoria y también más adelante vamos a conocer el trabajo que ha estado realizando en nuestra ciudad. ¿Cómo estás José Luis? Para mí es un honor tenerte aquí en Entre Gente, PIURA. Flavia, feliz de poder estar aquí en esta hermosa ciudad, calurosa ciudad de PIURA, sorprendido de todo el cariño, de la buena comida, porque me gusta comer bien. Has aprovechado ahí en subir unos kilitos. Sí, sí, la verdad que sí, pero feliz porque en realidad, bueno, nos gusta la comida a los peruanos. Y sobre todo poder conocer gente, poder estar en tu programa y contarles un poquito acerca de lo que estamos haciendo con la novela, que es todo un éxito, y también con la razón que me trae a esta hermosa ciudad. Creo que sí, José Luis. Sabemos que eres un actor ya con una amplia trayectoria. Has representado a diferentes personajes en una gran variedad de telenovelas. Tienes una productora también. Queremos conocer cómo es que nace, José Luis, desde el inicio, cómo es que nace la idea de ser actor. ¿Puedes contarnos un poquito tu historia? Sí, bueno, tiene que ver mucho con mi papá. Mi papá le gustaba el mundo de la actuación. Recuerdo que a los 12 años me tenía en su regazo viendo películas de... Y me acuerdo de los nombres de los actores. Alan Ladd, Gary Gable, John Wayne, James Coney. Me hablaba de esos tremendos actores. Y ahí, poquito a poco, mi papá me fue inculcando el deseo de querer ser artista, aunque después no quiso apoyarme mi papá. Pero él veía muchas películas, me hablaba acerca de los actores. De alguna manera cumplí su sueño. Él quería ser actor, pero bueno, tuvo los hijos que tuvo. Somos ocho hermanos. No pude dedicarse a eso y, bueno, el año 1980, una época bastante difícil que todos recordamos, ¿verdad? Que el Perú sufría mucha violencia. Decidí convertirme en actor, estudiar. Trabajé en algunos lugares para poder juntar mi dinerito. Y postulé a la Escuela Nacional de Arte Dramático. De ahí provengo. Al mes ya estaba trabajando profesionalmente, cuando era todavía prohibido para mí, porque los alumnos iniciales no podían trabajar en teatro, porque estamos en plena formación. Pero bueno, ocultamente me metí a trabajar en teatro para niños. Y de ahí empezó una carrera entre la práctica y la enseñanza en la escuela en la cual yo estuve. ¿Cuál fue tu primera novela que grabaste? Bueno, después, yo empecé en 87 haciendo teatro. Había hecho varias obras de teatro con actores muy conocidos, como Aidee Cáceres, Walter Zambrano y Alfredo Buron, que lamentablemente ya no está con nosotros. El año 1990, la profesora de expresión corporal, Eugenia Enda, la cual quiero mucho, me dijo, José Luis, hay una oportunidad de poder entrar a tu primera telenovela, que fue Natacha. Nada menos con Paul Martán, nuestro querido actor. Y bueno, Diego Berti, que ya no está con nosotros. Protagonizaba con Mari Carmen Regueiro, la telenovela Natacha, y la cual pude hacer el amigo de Diego Berti, el amigo malo de Diego Berti. Ya empezaba mis papeles de malo en ese tiempo. Claro, ¿no? Mira, qué tal novela también fue todo un éxito a nivel nacional. ¿Y qué es lo que más te gusta de ser actor? Cuéntanos. Bueno, en realidad me gusta mucho la parte creativa, la parte en la cual tengo que descubrir la naturaleza del personaje, las características del personaje. Eso es donde yo encuentro mayor placer, la parte en la cual tenemos que conjuntamente con el director y los actores ir proponiendo, ir buscando, previamente, previo estudio, por supuesto, de las características sociales, económicas, personales, psicológicas, ¿verdad? del personaje. Este encuentro con esa vida nueva es lo que a mí me apasiona. Poder, de alguna manera, introducirme para encontrar esa característica o esa naturaleza nueva que me gusta representar. Qué lindo, de verdad. Yo creo que la profesión de actor es muy versátil, es muy variada, es muy sensible también, ¿no? Es algo que de verdad admiro bastante. Ahora con Luz de Luna, ¿no? Una novela que nació prácticamente mientras luchábamos con una pandemia y fue un espacio de distracción que nos ayudaba un poquito a olvidarnos de todo y meternos en esta historia también. Cuéntanos cómo te sientes y cómo es que nace también el personaje, porque ahora también sigues siendo muy querido por el público. Sí, bueno, yo estoy muy agradecido con Dios, con la vida, porque yo siento que todo es un regalo, ¿no? El personaje, yo no venía trabajando 10 años en la televisión. Yo lo último o penúltimo que había hecho era Mi Amor al Guachimán, número uno. Estuve en la segunda parte, en la tercera no estuve, porque el duque que hizo Andrés Silva, ¿verdad? Ahora hace el león de la cumbia, hacía de mi hijo en la historia. Y bueno, tomó la decisión ese personaje de matar a mi personaje y me quedé sin trabajo. Yo lo digo animosamente, en realidad, ¿no? Siempre había el deseo de querer volver, pero soy una de las personas que fluyo con lo que la vida me va ofreciendo. Claro, no fuerzas nada, ¿no? No, 10 años he venido haciendo lo que ahora, dentro de un momento voy a explicar a la gente, estoy feliz con eso. Y recibí una llamada después de 10 años de la productora del Barre Producciones. Me llamaron dos amigos que hacen casting allí y me dijeron, José Luis, hay la posibilidad de que puedas hacer un personaje pequeño, ¿verdad? Que es el chofer de la familia de los malos, no va a requerir mucho tiempo. Y precisamente, como hablábamos hace un rato, acepté porque no me demandaba mucho tiempo. Y me fui sorprendiendo del desarrollo de este personaje, porque en realidad lo fuimos creando mutuamente, ¿no? Ellos escribieron una cierta característica. Y claro, como hace un momento te decía, me gusta comenzar a crear, a proponer cosas, dadas las condiciones de este personaje. Y fue creciendo. Entonces ellos fueron viendo más o menos por dónde iba la línea y me fueron aportando mayores situaciones. Y el personaje en la primera parte terminó prácticamente siendo el malo malo de la historia. Creo que todos los personajes que he podido hacer antes no han tenido la repercusión que ha tenido el famoso Chubi, que toda la gente lo quiere y lo aprecia. Y quiere que vuelva en esta tercera temporada. Cuéntanos un poquito ahora que es al lado de la tercera temporada. ¿Nos puedes dar un adelanto de lo que se viene para Luz de Luna? Sí, ahorita empezamos con el personaje que había muerto en la historia y que había prometido acompañar a León en su devenir de conseguir justicia para él. Ahorita la novela ha ido un poquito yendo hacia el lado policial y nos han reservado para más adelante volver a aparecer cuando las cosas estén más calientes, como se diría, en la vida de León y necesite la ayuda de algo superior. Ahí apareceremos Los Ángeles, en los cuales nos hemos convertido juntamente con Marvin, que lo hace el actor Gustavo Borja. Bueno, José Luis, de verdad que los minutos se nos pasan volando, pero no se muevan, ustedes no se desconecten del programa porque más adelante continuaremos con la entrevista y conoceremos más acerca de José Luis Ruiz y también el trabajo que viene realizando aquí en la ciudad de Piura y en todo el Perú. No se muevan.